El buen tiempo acompañó este año a los numerosos actos religiosos que se desarrollaron como tío la Semana Santa. Con la celebración ayer de 6 de abril del domingo Resurrección de Pascua, finalizaron los actos que se han venido desarrollando en los principales núcleos de población del municipio de Agüímez, como tío la festividad de la Semana Santa. Desde el pasado domingo 9 se han llevado a cabo numerosas misas y procesiones para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que concluyó ayer domingo. En Agüímez casco tu lugar, un año más, los tres señales remates, pujas económicas para llevar los tronos y otros ornamentos en las procesiones del jueves y viernes santo.